¡Yepa! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Aquí Zugasti al aparato. Esto es el mundo al revés, tío. ¿Cuánto te marcan las pulsaciones? 137. 137. Subiendo Tibidabo, San Juan 117. O sea, hemos cambiado de mano, hemos cambiado la cinta, todo. Yo sigo aquí que, o motoraco, chaval, o está fallando algo. Aquí está fallando algo. Oye, hoy te he sacado de casa. Por eso digo lo del mundo del revés. Pero, ¿sienta bien o no? Tengo un mazapanazo hace dos días, que ahí estuve un tanto el día y hoy ya de la hostia he pasado la depresión. Y suerte de mi pareja, de hecho, del jabalí que me ha arrancado del sofá. Me ha arrancado. Falta cadencia, pero bueno. Bueno, a veces es importante que aunque no tengáis ganas y cueste que haya alguien que os arranque. A mí el gallo me ha arrancado muchas veces y hoy le tocaba arrancarle al jabalí. ¿Vamos para arriba o qué? Me ha arrancado pegado. ¿Un par de horitas en las aguas? Sí, mínimo. Estoy muy contenta de salir el jabalí. Vamos para allá. Tres, dos, uno. Y ahora os contamos la estampada del Zugasti y la estampada del San Juan. Hoy empezamos por la primera caída cronológica, ¿o qué? Mira, el vídeo de hoy no va del entreno, sino de las dos estampadas que nos hemos pegado en dos días de diferencia, el gallo y el jabalí. Empezamos hace dos días con la del jabalí. ¡Hija! Dale para allá. ¡Bicharracos! Se acaba de meter una galleta el jabalí. Hemos cumplido de puta madre y de repente le digo, jabalí, aquí ha llovido. Dice, no, que se están limpiando la calle y luego... De noche, ahora a las nueve y cuarto de la noche. No lo voy a discutir, era el tema barrondero, o sea, el bicharraco lo controla mucho. Había caído una ahí abajo, que estamos bajando en un tané por la calle de siempre y yo iba mirándote de lejos y de repente veo... Uno que ha frenado de repente, ¿eh? Claro, pues yo no he visto que había frenado. Yo no he visto la luz roja. O sea, yo cuando he levantado la mirada he visto un coche parado y el jabalí a los chapi ferrereros. ¡Hostia! ¿Cómo te has tirado ahí? O sea, una cegada. Y es que digo, ya está, jabalí. Y he ido súper rápido y el bicharraco, cuando yo he llegado, ya estaba de pie pidiendo disculpas a conductores. Un jabalí. Este se ha pensado, cuando me ha visto levantarme tan rápido, que iba a pegarle a una hostia al conductor. Y no, no, yo me he levantado para decirle que estaba bien, que no me había hecho nada y para decirle, hostia, no te preocupes, no ha pasado nada tal. La situación ha sido la siguiente. A ver, hay una parte de culpa mía porque, una, sabéis que me cargué el freno de adelante en la India y hoy con las frisas de querer salir, el freno de adelante seguía jodido. Mal, esto no hay que hacerlo. Punto número uno. Y punto número dos. Estaba muy, muy mojado y yo siempre soy muy cagado en la bici cuando está mojado. Y dejo mucha distancia. ¿Qué ha pasado? Que había mucha distancia, pero el tío ha clavado frenos y esos, o sea, quizá había, no sé. A ver, pues como de aquí. Cinco metros seguro. Y más, como de aquí a allá al fondo. Sí, cinco metros. Cinco, siete metros. Y cuando el tío ha frenado, yo he empezado a frenar primero flojo para no optar. Y cuando he visto que tenía que meter todo, he metido todo y al ver que la bici se empezaba a ir, he hecho, yo era jugador de fútbol y he hecho cegada a lo fútbol. Digo, wow, me voy directo, si voy de pie me entro para la ventanilla. Entonces, me tiro ya para el suelo, pongo la rueda delante y la pata. Y sí, sí, he ido así, he ido. ¡Pum! ¡Pum! Y claro, he picado contra el dolor del barro y abajo. Yo no he hecho nada, lo único, la mano, que claro, he ido también aterrizando con la mano, pero el ruido del golpe ha sido muy aparatoso. Y que había pensado, este se ha pensado que me he matado. Y nada, me he levantado para decirle, tío, lo siento. Y el tío me dice, no, perdona, el de adelante se me ha parado en seco. Digo, no, no, tranqui, tranqui, simplemente es que se me ha ido y no he podido hacer nada. Yo he visto cómo te has levantado. O sea, he usado lento para Odell. O sea, yo he visto al bicharrao que se cae en cámara lenta. Es que tú me has visto directo volando hacia el coche. Y yo ahí me he cagado. Por eso rápidamente he sacado pata, porque yo me he visto que me hacía... A mí me he estropeado. Pero lo que más he flipado es, primero, la frescura de cómo te has levantado. Sí. O sea, nada, tarjeta roja, nada, o sea, ha sido como... ¡Pam! Bueno, eso era la primera estampada, la del jabalí. Uy, el jabalí se ha caído, ha tenido suerte y tal. Pero resulta que llego a casa, me encuentro un whatsapp en de este que me dice... ¡Chaval! ¿Qué, lo cuento yo o lo cuentas tú? Va, acércate, acércate un poco que se te tiene que ver. Mira, ayer llego yo con la barba, tal, no sé qué, me pego la hostia, con la mano hecha una mierda. Y estoy diciéndome, ¿no te has matado de milagro, tal, no sé qué? Día siguiente, acércate un poco. Mira, loco. Porque la mano al palco con los guantes puestos, tío, ha traspasado el guante. Imagínate la bola que he pegado, mira esto. Pff, he pegado una hostia, gallo, tío. De locos. De locos. Iba con el niño bajando con un rayo, una seguridad que flipas, la espalda me molestaba, de la hostia hace 15 días, y cuando iba con un rayo, sal de una raíz, me engancho un tronco con el manillar y he pegado la bola de mi vida, gallo. Suelta que era blando, porque mira cómo tengo la cara, como parece el mapa de Japón. O sea... Venga, venga. Sí, sí, pon la foto, aquí abajo, la foto aquí abajo. Mira la cara de azúas, tío. Flipa, loco. Pues no estás estropeado, tío. Sí, sí, ahora, si la otra vez envejecí 20 años, ¿ahora cuánto envejecido? Si hago así, miro para aquí y veo la sangre, me veo la sangre a mí mismo. Pensaba que había perdido la napia, tío, que es mucha napia la de azúas, tío. Pues pensaba que... O sea, me he quedado en el suelo y me he quedado como un hormiguero, comiendo hormigas, tío. Hundido en la tierra. Suerte que no era duro, ¿eh? Y estoy haciendo coña porque somos ciclistas y somos gladiadores. Me cago en la puta. Tío, por ahí la gente me decía, ¿qué haces tú, hastío? Soy un gladiador, me cago en Dios. Y vas a seguir, digo, claro que voy a seguir. 5 horas, 2.200 metros. Y la peña, estás loco. Digo, es que, tío, si eres gladiador, tú sabes que los leones te pueden morder, tío. Pues a tomar por culo, tío, lo que dijo aquel bicharraco. A la caja de pin hay que llegar reventado, como los piratas, y a tomar por culo.